Bueno, queridas amigas y amigos, lo primero que tenemos que decirle, como es de rigor, es que estamos muy emocionados por la presencia de todos ustedes aquí. Hoy vamos a discutir un tema sumamente interesante, controversial, sensible, atrayente. Podría tener todos los calificativos porque realmente el tema no deja de ser trascendente y no deja de ser actual, que es el de la libertad de expresión. Pero a la luz de la relación de este derecho inalienable con los llamados países del ALBA, de la Alianza Bolivariana para las Américas, que como ustedes saben, es una entidad política creada como plataforma de agresión a los países democráticos del continente americano. Este grupo en el cual están Cuba como país que teledirige la estrategia agresiva, Venezuela como país financiista de esa estrategia, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y algunos pequeños países de las Antillas que están viviendo bajo el chantaje económico petrolero de Venezuela, esos países que constituyen el ALBA, se caracterizan como todos los regímenes autoritarios de vocación totalitaria, se caracterizan precisamente por el empeño en cercenar la libertad de expresión, que es precisamente el derecho, la garantía, que más sustenta la democracia en los tiempos modernos. Para conversar sobre esta materia, hemos invitado a cuatro comunicadores sociales de muchísima solera y muchísimo tronío. Cuatro comunicadores sociales realmente valiosos, no solo por su experiencia, por su competencia profesional, sino porque son luchadores emblemáticos por los derechos humanos y dentro de esos derechos humanos la libertad de expresión. El periodista Sergio Boffelli de Nicaragua, con una gran experiencia tanto en Nicaragua como en los Estados Unidos, en el ejercicio del periodismo y en la defensa de la libertad de expresión, él es uno de los redactores más emblemáticos del diario Las Américas, que como ustedes saben, el diario Las Américas es un periódico que es bastión de la lucha por los derechos de la gente aquí en el sur de la Florida. La periodista Patricia Poleo, Patricia Poleo es para nosotros los venezolanos un orgullo de argentilicio, una mujer bregadora, luchadora, incansable, que no se rinde, que está constantemente en un esfuerzo, no solo de defensa de la libertad de expresión en tanto que lucha política concreta de todos los días, sino algo muy interesante, que es que ella es una periodista de investigación, una sabuesa del periodismo, siempre realmente llega al fondo de las investigaciones y siempre está produciendo noticias, precisamente por ese afán de darle todas las vueltas al proceso noticioso. Bienvenida, Patricia. Tenemos también a un poeta muy querido, poeta y periodista muy querido, una de las figuras más representativas de la vocación cubana por la libertad, un hombre de lucha, un expreso político, un escritor extraordinario, un poeta de la vanguardia poética latinoamericana, pero además un tipo, chico, sumamente agradable. A mí me encanta conversar con él, me encanta entrevistarlo en mis programas de radio y televisión, porque es difícil conseguir una inteligencia más despierta y más creativa que la de Manuel Másquez Portar. Bienvenido, Manuel. Gracias, pero eso no soy yo. Y bueno, vamos a tener aquí hoy, nos va a acompañar, o por mejor decir, nos va a hacer la distinción hoy de acompañarnos un periodista ecuatoriano de Guayaquil que ha sido también un paladín, y no es una expresión sobrada, no es una exageración, un paladín en la lucha por la libertad de expresión en Ecuador que ha sido tan vapuleada por este comediante que llaman Rafael Correa. Rafael Correa, en una estrategia en la cual no sólo trata de patear la libertad de expresión, sino también de enriquecerse él, de todo simultáneamente, todo a la vez, ha convertido, él cree que en víctima, pero nosotros sabemos que en héroes de la libertad de expresión, a gente como Emilio Palacio, bienvenido. Bueno, vamos a conversar con ellos sobre este tema, el ALBA, la censura, la autocensura, la libertad de expresión, cómo hacemos nosotros para defender esto. Este es un evento que ha sido organizado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, que preside un periodista muy querido y muy combativo, Pedro Corzo, por la agrupación que organiza los venezolanos en el exilio, que preside el Teniente José Colina, y por el Centro de Estudios Políticos y Sociales de las Américas, que tiene la mancha de estar presidido por mí. Entonces, vamos a comenzar el acto con un saludo que va a ser en representación del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, una señora muy valiosa, directiva del Instituto, y también una cubana de esas verticales, de las que no se rinden, Carmen Toro de Gómez. Carmen de Toro de Gómez. Gracias. Gracias. Gracias.